Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a suscribirte y si querés podés activarte la campanita que está ahí abajo para recibir una notificación cada vez que subo un video. Suelo subir entre dos videos por semana. Siempre subo uno mínimo. Intento subir dos por semana, pero bueno, sí o sí es. Así que bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es un trabajo en acuarelas en una mini libretita. Esta libretita la hice yo. Agarré una hoja de 50x70 de papel fabriano, la corté todas las medidas, las cosí a mano, todo está hecho a mano. Hice los bordecitos con cartón, borré el cartón con tela y quedé así re linda, me encanta. Así que bueno, pero es una buena actividad. Después por ahí hago un video para mostrarles por vos. Es un trabajo bastante, bastante, que te lleva bastante tiempo. Tienes que hacerlo si tenés ganas. Bueno, vamos a ver cómo quedó el dibujito. Lo hice con acuarelas. Así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!